En este caso, estoy desde Argentina, son las 10 y cuarto de la noche, así que tarde, muchas gracias a todos por aprovechar su curiosidad y sus ganas de aprender y hacerlo con nosotros, acompañándonos una noche más. Como decía Juan Guillermo, en este caso, la segunda clase, voy a sacar los auriculares para estar cómodos, los audífonos, entonces si alguien tiene alguna pregunta, directamente que se desmutee y me interrumpe, hagamos esa modalidad por hoy. Ok, recién en el chat, Juan Guillermo les pasó el link al repo, lo que vamos a ver hoy, está construido sobre una rama, entonces si se van a las branches del proyecto, que en este momento hay tres, está esta que dice clase 2, vamos a empezar a programar desde este branch, por si tienen alguna duda y no saben en qué punto están, bueno, la clase empieza con esta versión del código que está acá. Voy a compartir esta diapositiva, que voy a ir pasando rápido, en verdad no hay mucha diapositiva por hoy, me presento rápidamente, mi nombre completo es Facundo Rodríguez Arceri, soy organizador en dos comunidades de Buenos Aires, Android Devs Buenos Aires y el GDG Buenos Aires, trabajo actualmente en Ring, como developer Android, y también, bueno, Ring es un producto de internet de las cosas, de seguridad, cámaras con IoT y demás, de dispositivos, que fue adquirido por Amazon el año pasado. Además de eso, soy docente e instructor, hace ya varios años, me dedico mucho a la docencia universitaria, y también a dar cursos en empresas. Tengo experiencia desarrollando en Android, desde Android Donut, desde el 2011, así que ya en el que me van a ser 10 años, súper contento de eso, me ha ido muy bien con esta plataforma, así que súper contento. Y mi handle de redes sociales es arroba Facundo MR, por si quieren seguir una conversación, o en LinkedIn, Speaker Deck para ver las presentaciones, Twitter, lo que quieran, me encuentran con ese usuario. Bueno, la idea de hoy, segunda clase de este workshop de Compose, es que programemos. Así que les doy la bienvenida, y vamos a ir con más a la obra. Lo primero que quiero que hagamos, es un breve repaso y ayuda a memoria, sobre algunas cosas que estuvimos viendo en la primera clase, para que quienes se suman desde el segundo video, y ya tienen alguna idea de lo básico, los componentes básicos de Compose, y los conceptos básicos, como la recomposición y demás, se puedan sumar de acá, y entiendan de qué estamos hablando. Estamos desarrollando una aplicación, que es básicamente, ustedes ven bien esto, ¿no? O les tapa la vista que tengo acá. Sí, se puede ver. Ah, ok, porque a mí me tapa, voy a hacer una cosa. ¿Vos no ves la cara de Juan Guillermo que hay al costado? ¿Y a mí? Creo que depende de cómo cada uno arregla su... Sí. Ok, ok, ok. Perdón, soy nuevo en Zoom. Ahí lo corrí, entonces si nadie lo ve, lo veo yo solo. Perfecto. Estamos haciendo una aplicación, que simula ser, porque va a terminar siendo, pero ahora simula ser, una aplicación de las eliminatorias sudamericanas. Vamos a tener el listado de los equipos, y vamos a poder ver un detalle de cada equipo, con los jugadores de ese equipo, cuántos partidos, cuántos goles, cuántos perdieron, ganaron y demás, ¿no? Entonces, en la primera clase, Juan Guillermo trabajó en lo que llamamos Detail Team Activity, ¿no? La pantalla, digamos, detalle de un equipo. O sea, en verdad es la segunda pantalla de la app que vamos a desarrollar. Porque cuando el usuario entre, va a entrar a la pantalla a ver los equipos, y después se va a dirigir al detalle de alguno. Pero como es más fácil empezar por acá, decimos hacerlo por acá, y entre las cosas que vimos, vimos el uso de un montón de composables. Yo enumeré en la diapositiva un montón de esos composables, y los van a encontrar por acá, ¿no? Punto de entrada a la pantalla, ya no es más SetContentView, vas pasando a r.layout. Y el nombre del archivo XML que contenga el layout, como veníamos haciendo hasta ahora en Android, sino que, a partir de ahora, se llama AssetContent, ¿sí? Que es una función que, si le hago Command Click en la Mac, van a ver que recibe dos parámetros, uno es por default, pero el segundo es una función que tiene que estar anotada como Composable, y no recibe parámetros, y retorna Units, ¿sí? Esta Lambda es una función Composable. Entonces, empieza la particularidad, todo lo que esté dentro de esta Lambda tiene que ser un Composable, no se pueden llamar funciones que no sean Composables, y eso es el equivalente a lo que pasa con las Corrutinas, perdón, con las Suspend Functions, que es un concepto que se usa cuando uno utiliza Corrutinas, que una Suspend Function solo puede ser llamada desde una Suspend Function, y acá pasa lo mismo, ¿no? Un Composable solamente puede ser llamado desde otro Composable, en este caso, el que está dentro de SetContent. En nuestro caso, Preview Argentina Team es un Composable quedado por nosotros, aquí abajo, ¿sí? Es justo el que también tengo anotado con arroba preview, por lo tanto, cada vez que modifique alguno de los Composables que están incluidos en este, se va a actualizar esta parte, digamos que es el preview de la pantalla, cada vez que el proyecto haga build. De hecho, tengo acá marcado que dice build on save, entonces cada vez que yo grabe el archivo de texto con el código, se va a rebuildar el proyecto. Eso por el momento puede resultar lento, pero no se desesperen, esperamos que con el paso del tiempo el equipo de Android lo vaya mejorando. Entonces, ¿qué tiene el preview Argentina Team? Bueno, llama a otro Composable que recibe todos estos parámetros, el nombre de un equipo, la bandera de ese equipo, cuántos partidos ganó, empató y perdió, y el listado de los jugadores de ese equipo. En el mismo archivo está este Composable, está más arriba porque solemos poner el preview a lo último, incluso el preview podría estar en otro archivo, pero por convención lo vamos a dejar en la Activity por ahora. Acá están todos los parámetros que decíamos antes, y acá empieza el juego con Compose. Lo primero que tenemos es un Composable que se llama South American Qualifier Theme, el theme de la aplicación, que vamos a hacer énfasis en esto hoy. Y hay un Surface que dentro tiene un Content Detail Team. Surface es una de las Composables que vienen con Compose, es una superficie, sirve para ocupar un lugar de la pantalla y para ponerle un fondo, incluso si quieren hacerlo cliqueable, podrían, pero básicamente nosotros usamos este Surface para poner un color de fondo. Y el Content Detail Team, que es lo que contiene ese Surface, es otro Composable hecho por nosotros. Es el contenido del detalle del equipo. Y acá empieza el código más jugoso de Compose. Tenemos un Scaffold, que es un Compose, que en su Top Bar, en su atributo Top Bar, tiene otro Composable que viene con Jetpack Compose, que se llama Top Up Bar, que en su título tiene un Text. Todas estas son las Composables que vienen. Hay varias formas de usarlas. Por ejemplo, Text pueden pasar tanto un String hardcodeado, como pasar un String Resource, que es básicamente uno de esos recursos de Android que se definen en los archivos String.xml, en la carpeta Values. Acá hay un IconButton, y lo que mostró Juan Quichermo es cómo pueden usar un Icon y pasar uno de los valores posibles que vienen con Jetpack Compose Material, que es una sublibrería dentro del conjunto de librerías que tiene Compose, donde hay un montón de Iconos distintos, básicamente están todos los del Material, pero además no solo eso, sino que son vectoriales, así que se olvidan de poner PNGs y dos tipos de cosas, sencillamente utilizan una variable que ya Compose trae declarada. Y como último parámetro de este Scaffold, acá está el contenido de la pantalla, ¿qué es un Composable hecho por nosotros? Entonces, lo que Juan Quichero fue mostrando son dos cosas, cómo crear nuestros propios Composables, espero que eso haya quedado claro. Y cómo utilizar algunos de los que ya trae Compose, por ejemplo, acá hay una columna que tiene el encabezado, que es este, esta parte de acá, un divider, que es de color azul, que es esta línea, el Detail Match Team, que es esta sección, que no llegó, por tiempo obviamente, no llegó a codificar a Juan Guillermo en la clase anterior, pero les quedó como desafío, esperamos que lo hayan podido resolver, y si no, cuando arranquen desde el branch de la clase 2 lo tienen acá resuelto, otro divider que es esta línea y demás, el título de los jugadores que está ahí y demás. Bueno, esto es como un pequeño repaso de cosas que llegamos a ver. Pero hay otro tema que me gustaría repasar, que es el uso de modifiers. Si prestaron atención, habrán notado que casi todos los Composables, este por ejemplo no, justo en este momento, pero este sí, este sí, este sí, incluso los que hicimos nosotros, reciben un parámetro que es el modifier, el modificador del Composable mismo. ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente sirve para decorar de alguna forma el Composable que estamos escribiendo. ¿A qué me refiero con decorar? Con recibir algunos parámetros como por ejemplo cuál va a ser el padding, cómo va a ser el borde, si va a tener color, si va a tener fondo, hay algunas características que se pueden hacer con modifiers y eso se puede encadenar. Ahora, quiero que quede claro que no todos los Composables reciben modifiers, podrían no recibirlo. Por convención, se suele poner, para que se puedan utilizar, básicamente, pero hay que documentar qué cosas se pueden usar, porque seguramente va a haber parámetros del modifier a los que tu Composable no acceda, entonces si vos vas a usar un parámetro del modifier, está bueno que indiques cuál. así que no se tu Composable sabe que puede customizar, por ejemplo, si vos cambias, usás el padding del modifier y le agregás 2dp, podés documentar que el Composable como viene ya trae 2dp de margen, pero se puede agregar más agregándole, pasando un modifier que ya tenga padding, por ejemplo, cosas de ese estilo. Bien, por convención, es el primer parámetro, o debería ser el primer parámetro no obligatorio, porque una función coding puede tener parámetros con valores por default, lo cual hace que no sean obligatorios de utilizar, debe ser el primer parámetro no obligatorio de las Composable, y tener por default el valor del object modifier, porque Jetpack Compos ya trae uno. En algunos casos esto lo hemos cumplido y en otros no también, pero déjenme ver. Por ejemplo, acá lo correcto hubiera sido poner el modifier a lo último. Porque tiene que ser el primer parámetro no obligatorio, y este parámetro no es obligatorio, tiene el valor por default, que es este object que Kotlin ya trae. como estos sí son obligatorios, lo correcto, 100% correcto hubiera sido hacer esto. Pero como les digo, no es que Compose no va a funcionar, es simplemente una convención. Y, lo otro que quería recalcar, para que quede claro, es que el orden en el que aplicamos, ahí bilion del estudio porque cambié de orden los parámetros, el orden en el que aplicamos las distintas decoraciones sobre los modifiers, es importante porque alteran el resultado final. Quiero mostrarles un ejemplo. Yo modifiqué ligeramente el ítem del jugador, que sería, vamos a buscar ese Composable, Players, acá está el listado de jugadores, por cada Player está este ítem, PlayerItem, hay una tarjeta por cada jugador, perfecto, que tiene una fila donde está el ImagePlayerItem, que está acá. Bien, yo modifiqué ligeramente este Composable para poder utilizar una foto que está en un recurso. Si se fijan, yo agregué el archivo messi.png al proyecto, entonces esa es la fotito que está ahí. Entonces fíjense, para poder utilizar la foto de Messi, primero obtuve el recurso a partir del entero que indica cuál es el r.drawable correspondiente, y le utilicé el Composable Image. Les pasé obviamente el recurso y el modificador es una encadenación de tres llamados. Al modificador por default le agrego el tamaño para que la foto sea de 72 dp. noten también como a los enteros les agregaron esta extension function .dp para poder utilizar tamaños en puntos sin tener que tocar ningún otro archivo. Después de cambiarle el tamaño le agregué un padding y luego y luego de establecer el tamaño y establecer un padding para la fotito le dibujé una sombra de 8 dp sobre una figura circular. Entonces, denme un segundo que quiero ver si puedo minimizar esta parte. ¿Cómo saco las thumbnails de aquí? Un momento. Ahí está. Ah, ok. Me quedó abajo. Ahora vamos a ver si me sirve o si lo saco otra vez. Voy a hacer zoom acá. Está muy sutil pero notarán que hay una pequeña sombrita incluso se ve el borde cuadrado no me quedó tan bien. Debajo de la foto de, en este caso, Messi. Bueno, todos son Messi como el no cargué. Pero, ¿qué pasa si yo modifico el orden en el que apliqué estos modificadores que afectan a esta foto? Bueno, veamos qué pasa. Si yo hubiera aplicado primero la sombra y luego el padding tamaño, sombra y padding Está refrescando la preview como ven acá. Esperemos que la compu esté más ágil en el resto de la charla. Ahí está. Se rompe directamente lo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque primero cambió el tamaño luego hizo el borde redondeado y al final le agregó el padding por lo tanto termina cortando el padding hace que se corten los bordes redondeados y que la sombra quede mal. ¿Se entiende? Entonces, el orden es importante. Cuando ustedes tengan un problema agregando modifiers y no les quede el resultado final como quieren, piensen en si están aplicándolos en el orden que necesitan. eso como un pequeño ejercicio mental y algo muy interesante para que siempre tengan presente. Bueno, entonces empecemos con el tema nuevo de la clase de hoy. Que es básicamente vamos a hablar de dos, tres cositas. El primero de ellos de esos temas es themes. Básicamente la forma de definir cómo va a ser el diseño cuáles son los colores las tipografías los tamaños estándar de nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que saber es que todo nuevo proyecto que se crea con Android Studio cuando uno utiliza la Empty Compose Activity que es como Juan Guillermo nos mostraba en la primera clase que se crea un proyecto incluyendo todo el tema del compilador el plugin y demás para Compose. Todo proyecto nuevo incluye porque Android Studio lo termina creando un theme. De hecho vamos a buscarlo que por acá estaba South American Qualifiers Theme Acá está Es el primer Composable propio nuestro el Detail Team Activity quien dice que va a usar el South American Qualifiers Theme ¿Y dónde está ese Composable? Esto también es un Composable recuerden porque dentro de un Composable solo puedo llamar Composables entonces ¿Dónde está este? Si ustedes lo buscan les va a aparecer en la clase Theme.apk que por lo general o sea en realidad por default Android Studio crea en un paquete que se llama UI ¿Sí? Hay otros archivitos que también vamos a ver ahora básicamente Color Shape Type ¿Sí? Pero el theme está definido acá Bien Esto está en una librería entre comillas extra ¿Sí? Si ustedes se fijan en el build.gradle Y digo entre comillas porque ando de estudio la integra cuando crean el proyecto pero entre todas estas librerías que tenemos de material está la de Perdón de Compose está la de material bien digo y la de material icons Creo que la de icons la agregué yo pero la de material seguramente viene Corréllame si me equivoco pero seguramente viene porque es la forma de que se genere este theme que está acá ¿Bien? Entonces es un Composable y recibe algunos parámetros Detengamos un minuto a mirar cómo está hecho Este código yo les juro que yo no lo modifiqué es así así viene cuando uno crea el proyecto Entonces la función arranca acá y termina acá ¿Ok? Bien Entonces es un Composable Su primer parámetro se llama DarkTheme y es un booleano que tiene un valor por default que es esta función Ahora vamos a ver qué hace esa función Y luego hace un Content que es el Composable que va a terminar grapeando el theme de la aplicación Luego es una lógica para definir qué colores utilizar en base a este booleano que es el DarkTheme Entonces si el DarkTheme es True utilizará DarkColorPalette y si es Light utilizará esta otra paleta Ahora les muestro cómo están definidas estas paletas Y luego sí llama MaterialTheme que es el Composable propio de Jetpack Compose De hecho ya está en un paquete de una clase de Jetpack Compose Y recibe varios parámetros Todos tienen valores por default Bueno salvo el contenido obvio pero los colores las tipografías y los shapes pueden no definirlos todos pueden definir alguno o pueden no definir ninguno porque no quieren customizar nada en este momento pero quizás a futuro sí Entonces usen un theme y a futuro deciden qué sobreescriben y qué no Yo estoy sobreescribiendo todos por ejemplo porque Android Studio lo creó así les repito Entonces fíjense qué interesante y acá podemos repasar algo que Juan Guillermo mostró en la primera clase que es lo de la recomposición Cada vez que un Composable recibe parámetros lo que Jetpack Compose hace es empezar a observar si alguno de esos parámetros cambia en algún momento y si uno de esos parámetros cambia se ejecuta la recomposición de este Composable y de todos los que dependan de ese parámetro Entonces si cambia el contenido se volverá a llamar esta función que es básicamente la aplicación completa y si cambia el valor de DarkTheme lo mismo Entonces presta atención a esto y miren qué interesante y qué bien resuelve Jetpack Compose esto DarkTheme tiene un valor por default que es el resultado de esta función Si ustedes ven esta función es código propio de Compose no está en su proyecto básicamente se fija si el DarkTheme del teléfono está habilitado o no Entonces voy a abrir el emulador No confundan esta parte que es el preview con esta parte que es un emulador embebido en el Android Studio y voy a ejecutar la aplicación tal cual está ahora Esto puede tardar algún minuto más que el preview Voy a fijarme si coloqué bien el Android Manifest Creo que sí Bien Ahí está la aplicación Entonces fíjense lo siguiente presta atención a este Composeable que es el primero el que llaman nuestro SetContent Bien El teléfono en este momento si yo bajo la barra de notificaciones no tiene habilitado el DarkTheme y la aplicación se ve de esta forma Si yo lo habilito el DarkTheme desde acá Ahí se pasó el teléfono al DarkTheme y la aplicación también Fíjense cómo muchas de estas cosas se adaptaron automáticamente Algunas mejores que otras Por ejemplo el texto las cards que antes tenían un fondo blanco ahora tienen un fondo gris El texto que era negro ahora es blanco Lo mismo acá Estos textos este gris estaba puesto en la aplicación pero esto estaba negro y hasta blanco Y el color de la toolbar lo mismo se adaptó Antes era un color y ahora es otro ¿Cómo se definió todo eso? Eso está hecho en las paletas Pero antes de mostrarles cómo están las paletas estas Fíjense que algo en el sistema hizo que el resultado que esta función calcula cambie Is system in DarkTheme antes era falso y cuando yo cambié la configuración de mi teléfono desde acá el sistema detecta que ese valor ya no es válido entonces inicia la recomposición de este Composable y vuelve a dibujar la pantalla ¿Se entiende? Básicamente todo lo que cambió de color va a volver a cambiar ¿Por qué? Porque cambió el theme Perfecto Eso es un ejemplo claro de recomposición y cómo la app reacciona a los cambios en los estados Vamos a hablar también de estados hoy ¿Qué es esto del DarkColorPalette y LightColorPalette? Bueno no es ninguna magia están acá arriba son dos variables globales del proyecto que se definen en el mismo archivo pueden no estar en el mismo archivo pero son objetos que se crean a partir de funciones que Compose ya tiene pero podría no ser así básicamente son objetos del tipo Colors ¿Bien? Es importante que sepan que son del tipo Colors más allá de que se crean a partir de DarkColors o LightColors porque eso no es importante lo lindo de usar DarkColors y LightColors que son funciones helpers si quieren que Compose trae es que ya traen valores por default para absolutamente todo fíjense que cuando utilizan DarkColors el color primario por defecto es este que no sé seguro cuál es debe ser este este violotito acá hay un Primary Variant hay un Secondary hay un Secondary Error Surface en definitiva utiliza los mismos nombres que Material Design que es el lenguaje de diseño de Google entonces si están familiarizados con Material Design y saben a qué corresponde cada color lo pueden customizar desde ahí y entonces lo que hace Android Studio cuando quiere el proyecto es bueno modifica algunos de esos no todos fíjense modifica solo Primary Primary Variant y Secondary en los tres casos bien ahora la clase Colors que es la instancia de la cual estas paletas terminan siendo tienen una serie de atributos y son finitos no tienen atributos infinitos de hecho estos son los atributos que van a guardar ¿cómo hago para definir un nuevo color en mi proyecto? y esta es la primera pregunta que todo el mundo tiene bueno fíjense ¿ven que la banderita está violeta? ¿si no? ¿está violeta? púrpura como quieren decirle morado ahí sí entonces fíjense qué pasa cuando yo cambio a Dark Theme la banderita sigue del mismo color violeta pero ese color no me ayuda a que quede linda mi aplicación en Dark Theme entonces busquemos en los composables cómo está definido el color de esta bandera para saber cómo cambiarlo voy a cerrar el emulador un segundito ahí está buscamos la bandera hay algo Facundo que nos dice Alicia dice que también puedes cambiar el tema en el preview sí el preview ahora no me acuerdo después vamos a ver eso del preview porque vamos a ver algunos usos alternativos no me acuerdo cómo se cambia el tema desde el preview sí me acuerdo cómo pasarlo de Dark Theme pero ahora ya vamos a llegar a esa parte es bueno el comentario igual busquemos dónde estaba hecha esta banderita que si no me equivoco era en el header o algo así detail heading hay una card acá está la flag y acá está el problema problema entre comillas el tint de esta flag de este icon que tiene una banderita que es básicamente este que está acá hago zoom out para que no perdamos el contexto de la app esa banderita está ahí es este icon que tiene un flag acá bien es un color resource sí que apunta directamente a este color que está acá purple 700 entonces no importa si paso de hecho si me quedo parado ahí se ve el color muy buen feature ese no importa si me paso de Dark Theme a Light Theme el color es el purple 700 entonces yo no quiero que eso pase quiero que esto dependa de una variable y que esa variable yo pueda definir qué valor va a tener cuando sea Light Theme o Dark Theme porque quiero definir yo eso y a esto le quiero llamar color tinte iconos o color icon teams por ejemplo entonces lo que tengo que hacer es en el theme le quiero agregar algo a la clase colors que me permita darle un nombre que sea icon tint y que me permita definir cómo va a ser cuando esté en Dark y cómo va a ser cuando esté en Light entonces la clase color ya tiene una serie de atributos ¿cómo puedo hacer para agregarle un atributo a una clase? ¿se puede hacer eso? agregarle un atributo a una clase ya existente bueno en Java eso no se podía si no tenías el código fuente de esa clase pero estamos trabajando con Kotlin y Jetpack Compose se apoya muchísimo en todos los features que son propios de Kotlin entonces ¿qué vamos a utilizar? vamos a agregar una extension property es decir le vamos a agregar un atributo una property y un atributo mejor dicho a una clase que ya existe que es la clase colors ¿cómo se hace eso? declara una property sobre la clase colors color o colors colors es si no me equivoco a ver sí es colors es esta que está acá cuidado con eso y cuidado con cuál terminan importando fíjense que hay varias vamos a usar colors de Compose vamos a ponerle les dije icon tint que va a ser el nombre es un nombre que pueden ponerle miren si quieren le pongo flag color ¿bien? declaramos que esto va a ser del tipo color Compose muy bien y decimos que cuando se quiera obtener lo que va a devolver es si es light ¿sí? va a devolver color punto no sé rojo suponganse ¿sí? si no devolverá color punto blanco entonces cuando esté el modo light activo va a ser roja la bandera y cuando esté el modo dark activo va a ser blanquita entonces definí una extension property sobre color entonces ahora ¿cómo accedo a este color acá para no tener que hardcodearlo? bueno lo que pueden hacer acá es poner material theme punto colors punto me olvidé el nombre que pusimos flag color ahí está ahora lo encuentra porque es una extension property entonces la clase de color lo tiene y lo va a empezar a utilizar vamos a parar la aplicación re-ejecutarla y mirar el emulador piense que rápido buildeo ahora desconfío que a veces lo haga tan rápido me ha pasado en algún momento que cambié con bossables le di run y no deployaba a lo último de hecho creo que es lo que está pasando acá ¿no? está violeta y yo jamás dije que debía ser violeta entonces este build no es el correcto vamos a montar la aplicación apenas cambió a rojo atrás ahí recién cambió a rojo acá pero lo que instaló no es lo último voy se me paró ahí ahí va vamos a ver si ahora puede les dije que había tardado demasiado poco me da que desconfiar bien ahí estoy en dark theme entonces es blanca y si bajo la barra de notificaciones y la computadora me hace caso ahí está bien cambié al theme light y ahora es roja automáticamente no tuve que hacer nada ¿qué hice? en el código estoy dependiendo de un color definido dentro de colors y lo accedo a través de material theme y ese theme tiene un color agregado por mí porque es una extension property ¿sí? de la clase de colors esta es la forma de agregar colores nuevos a la paleta de la aplicación en caso de que ustedes quieran darle un nombre a un color que no esté incluido en la guía de material deberíamos ir haciendo lo mismo no lo vamos a hacer completo porque si no estaríamos toda la noche programando hasta las 4 de la mañana para corregir por ejemplo no sé si quieren corregir el color de fondo de esas tarjetas que están negras ahora y ponerle como con estas que tienen un color gris cuando la app está en dark pero bueno eso ya va en prueba y error y en que ustedes tengan definido bien qué colores quieren cuando están en light y qué colores quieren cuando están en theme fíjense que esto tiene un soporte absolutamente nativo sin ninguna librería extra para dar soporte a esto sin demasiado código cuando ustedes programan nativo en Android y quieren hacer una cosa así no es tan fácil definir los estilos para tema oscuro como para tema claro incluso tienen que andar haciendo una lógica distinta dependiendo de la versión de Android que soportan acá no acá es basado en Kotlin ustedes sus colores son variables de Kotlin en definitiva y los acceden y se terminó en este caso para ver uno nuevo y darle el color flag color le pueden dar el nombre que quieran lo dice agrande una extension property y es la forma correcta de hacer esto con compose bien acá está mi nota mi machete de lo que tenemos que hacer y después ocurre lo mismo para las tipografías del proyecto me refiero con el estilo de fuente que utilizan los text todos estos que están acá qué pasa dentro del theme ustedes pueden o no de hecho lo eligen sobrecargar las typografías yo puedo no pasarlas o sí si no las paso tienen valor por default y qué es typography bueno esto está en otro archivo que es type.kt que está aquí y fíjense que simplemente es un objeto del tipo typography que se crea a partir de una serie de parámetros que pueden les digo otra vez esto es muy propio de coating todos tienen valor por default el H1 es un textile que tiene estas características este tamaño de fuente este espaciado entre líneas este peso en la tipografía si es light si es normal si es bold lo que sea medium todos tienen por default algo definido y es que sigue los lineamientos de material design pero si quisieran cambiar uno básicamente acá está sobrecargado el body 1 para que sea de 16 SP el weight sea normal y el font family sea default pero si quieren sobrecargar no sé body o h5 lo hacen acá textile y obvio si lo dejan así está todo por default y si no pueden cambiar lo que quieran no sé font size y le ponen lo que es celiscante como decimos en Argentina lo mismo que DPS SP es una extension function que permite trabajar en puntos con las tamaños de las tipografías y como se utiliza bueno ya estaba utilizado en el proyecto no sé si prestaron atención pero en el código que Juan Guillermo trabajó en la clase anterior text en el style el atributo style de los composable text Juan Guillermo accedió al material theme y puso material theme .typography y accedió por ejemplo en este caso a body 2 que ustedes acá tienen todos los que textiles ya trae definidos que son los que con los mismos nombres que se usan en la guía de material y lo mismo si quieren crear un textile nuevo crean una extension property sobre textiles y listo lo hacen de la misma forma que con los colores bien Facu Alicia tiene una pregunta y preguntaba ¿qué pasa si quieres usar un color del archivo colors.kt? perfecto un color del archivo colors.kt este es el archivo colors.kt el que perdón el que ya viene en en compose o el propio hay un color.kt acá y hay un colors.kt que viene en compose ok me imagino que es este de aquí que se ha generado ok si querés usar uno de acá básicamente fíjate ¿qué es esto? ¿está dentro de una clase? no es un archivo llamado color.kt pero tiene cuatro properties que están declaradas ahí son públicas son variables inmutables entonces esto ya está hecho en la detail team activity se busca el uso de purple y lo escribo bien no lo borré me parece y detail no lo usamos nunca ¿cómo te explico? ya sé estoy corriendo bueno no importa si querés usar ese color ¿dónde está lo de la flag? acá básicamente lo usás acá pones purple es un objeto de tipo color que es el que estás accediendo ¿no? de otro lugar ahí va lo que pasa es que si vos lo haces de esta forma el color va a ser siempre ese sin importar el theme que está puesto en el teléfono entonces hay que tener cuidado si lo eso es jargonar un color ¿no? si lo dejás fijo de esta forma si no lo que tenés que hacer es definirlo en ese archivo ¿sí? en color.kt todos tus colores con los nombres que quieras y después cuando creas tu theme hacer las extension property que quieras dependiendo de si el theme es light o no para agregarlos al theme justamente pero es buena práctica que los colores estén definidos acá si tenés colores custom perdón siempre hablo mal del archivo acá ¿sí? que es un archivo propio de tu proyecto que está acá creas todos son básicamente properties públicas inmutables y después en tu theme le agregás a la clase colors esta extension property que te permite acceder al color dependiendo del theme si no lo usas directamente ¿ok? bueno si hay más preguntas con mucho gusto Bruno Juan Guillermo me interrumpen y lo mismo si ustedes quieren hacer preguntas directamente se desmutean y dicen Facu tengo una pregunta y lo vemos pasemos a otro tema el uso de preview que creo que Alicia fue Alicia ¿no? también que nos dijo al principio hey ojo que con preview puedes cambiar el theme entonces voy a venir acá estoy en la activity en este caso y esta es la vista de preview que Juan Guillermo dejó hecha que es básicamente un composable que si ustedes lo anotan con arroba preview eso automáticamente genera esta vista de este lado ahora nosotros pusimos un preview que tiene toda la pantalla pero nosotros podríamos querer tener más de un preview por ejemplo este preview me muestra toda la pantalla para el equipo de Argentina y obtiene los jugadores de Argentina desde el repositorio pero supónganse que ustedes quieren probar sin tener que correr la aplicación y cambiar de equipo ¿no? ¿cómo se ven el preview de Bolivia? entonces crean el preview Bolivia Team ponen Bolivia y ponen obtienen de algún lugar los jugadores yo creé en un archivo un objeto llamado repository el listado de los jugadores de Bolivia y de Argentina para obtenerlo fácil pero esto podría ser obtenido de un backend por ejemplo entonces cuando guardo el archivo fíjense que esto empezó a refrescarse ahora tengo dos previews pero tengo que andar scrolleando ¿no? estos son los jugadores de Argentina que todos tienen la foto de Messi porque soy muy vago y no me quise bajar la foto de todos los jugadores pero se llaman Lionel que es delantero Paulo que es Dybala Sergio que no sé quién es Agüero que es delantero y acá está la preview Bolivia Team que tiene el nombre Bolivia y acá están los jugadores de Bolivia solamente sé que el arquero se llama Carlos Lampe los más no sé los apellidos pero fíjense que les puse una fotito por default no los dejé tampoco tan pelados bueno ahora tengo dos previews esto está buenísimo en verdad y yo podría hacer que este preview cambie por ejemplo el de Bolivia es este podría copiarme todo esto en vez de aquello digamos y al theme pasarle el famoso parámetro dark theme true ahora como le dice todos mis previews o sea estos dos van a pasar a modo dark porque yo cambié el composable que todos los previews utilizaban pero si yo quisiera puedo definir otro preview que llame directamente a este y cambie este valor de esta forma puedo ver al mismo tiempo cómo se ve la aplicación en light y en dark por ejemplo o con jugadores que tienen nombres largos y jugadores que tienen nombres cortos o lo mismo con el país por ejemplo se llama Bolivia pero qué pasaría si en vez de ser un nombre así como Bolivia fuera un nombre largo Bolivia es un país al norte de Argentina esto está muy bueno para ir probando valores posibles y cómo se ajusta el layout a los cambios de contenido fíjense siempre acá que dice refreshing por más que se movió ahí está Bolivia es un país al norte de Argentina fíjense que se bajó un poquito la abajo sí abajo la bandera digamos pero no respetó ningún pain de este lado no respetó ningún pain respecto de la imagen e incluso empujó la imagen hacia la derecha así que este layout es susceptible de ser revisado a ver qué está pasando en caso de que un día nos toque no sé un nombre de país largo por ejemplo no sé Irlanda del Norte un país con un nombre mucho más largo que Bolivia Bielorrusia no sé hay muchos países con nombres largos no sé si Bielorrusia todavía es considerado país pero bueno qué cosas o si se ha dividido vieron que esos países se vivían todo el tiempo qué otras cosas se pueden hacer con arroba preview bueno lo primero que puedo mostrar muy fácil es que este se llama preview Bolivia Team y este se llama preview Argentina Team porque así se llama el Composable pero yo a este podría decirle ok este tiene el nombre Argentina y este tiene el nombre Bolivia entonces bueno ya tienen otro nombre son más fácilmente identificables ahí ahora también puede ser que no quieran ver todos los Composables al mismo tiempo porque les recuerdo yo acá tengo dos y estoy scrolleando pero ustedes podrían tener 20 previews al mismo tiempo para chequear cómo se ven todos los Composables con distintas combinaciones de datos entonces ¿qué hacen? los pueden agrupar le agregar un atributo que es group y dicen este es el grupo A y dicen este es el grupo B eso que termina siendo ahora nos aparece este selector acá que dice cambia el preview group puedes elegir all que es ver todos los previews juntos o ver solo los previews marcados en el grupo A ahora no es scrolleable solamente BBS y ver solo los del grupo B muy cómodo para ir organizando las vistas previas y hay otras cosas pero depende de si están viendo toda la pantalla en preview o están viendo solo un componente por ejemplo show background en nuestro caso no nos sirve porque nosotros estamos haciendo un preview de la pantalla completa pero si yo quisiera hacer un preview solo de este encabezado seguramente no vería el color de fondo no lo vería gris por lo menos en light theme ¿por qué? o de este ítem del jugador no lo vería de color porque el color lo está poniendo el surface que está por atrás de todos esta tarjetita en realidad es transparente entonces el preview lo vamos a estar transparente me va a mostrarle este color gris que tiene dando el estudio en este momento entonces si quiero que el preview me muestre el color de fondo que realmente va a tener cuando se ejecute la aplicación tengo que poner show background through y si quiere verlo con otro puedo poner explícitamente cuál es el color con el hexadecimal pongo background color igual y pongo el color que quiero ahora algo muy copado es que yo podía probar en medidas poniendo el dp en dps la altura y el ancho de la pantalla ¿no? todavía no habíamos hablado de esto pero es un problema típico de la fragmentación de dispositivos android con bus al igual que constraint layout y relative layout está pensado para contemplar este caso che nuestras aplicaciones van a correr en teléfonos que tienen formatos de pantalla muy muy distintos algunas más angostas otras más anchas otras muy grandes y otras muy chicas tenemos que probar de alguna forma sencilla cómo se adapta el layout hecho en Compose a cada una de esas pantallas o por lo menos a las principales entonces así como en los xml tenemos previews y podemos cambiar el dispositivo en Compose pueden hacer lo mismo pueden definir más de una preview para el mismo Composeable ¿no? y utilizando los atributos por ejemplo withdp y gdp pueden poner exactamente los que quieren o bien algo que a mí me gustó mucho es que pueden activar showDecoration esto es para Bolivia que se le ve perfecto fíjense que cuando yo habito showDecoration es útil el cambio que va a haber acá prestar atención a esta parte y acá abajo ahí está ahora estoy viendo completa la aplicación bueno tendría que poner que la Activity es una tenga el theme no ¿cómo se llama? no Action Bar para que esto no aparezca pero me muestra la obra digamos la toolbar superior y los botones virtuales de Android para ir hacia atrás al inicio y a las aplicaciones recientes así es como realmente se vería la aplicación cuando se ejecute en un teléfono bueno ¿qué es lo que veíamos recién? ¿sí? esto no porque esto es un tema del preview porque la Activity tiene un theme que es con toolbar pero bueno este botón ocupa lugar perdón estos tres botones ocupan lugar y esta toolbar ocupa lugar entonces uno generalmente quiere saber cómo se va a ver y si esto va a haber que scrollearlo o no por ejemplo el listado de jugadores bueno de esa forma uno puede verlo y la otra es el device que me gusta mucho donde acá tienen un listado de dispositivos con sus tamaños de pantalla correctos son los de mercado ¿sí? el pixel el pixel 2 el 2xl el 4 entonces vamos a poner pixel 4xl para este preview en particular porque tengo solo uno si no la computadora me va a estallar de hecho estaba pensando que esa es una de las cosas que deberían mejorar el tiempo de renderizado de los previews cuando uno trabaja con más de uno porque se pone muy lento todo había una pregunta Facundo aunque Bruno y pues yo di alguna idea es de Alicia que se me perdió la pregunta donde es que está la primera que cómo puedo cambiar los modifiers en función del tamaño del ancho de la pantalla o relación a otro composable entonces le respondimos pues con Bruno sobre que existe algo que es el constraint layout en el cual es posible de pronto poder hacer ese tipo de cosas no sé qué opinas tú qué dices sí a ver es un tema de modelo mental de cómo pensás hacer la pantalla cuando estás usando Compose según las herramientas que tenés Compose no es como relative layout o constraint layout en que las cosas se hacen relativas a otras vos básicamente pones cuánto tamaño va a ocupar algo no en DP sino cuál va a ir primero cuál va a ir segundo qué peso tiene y demás y esa es una forma correcta y válida de pensar las cosas pero a veces no se nos ocurren porque estamos seteados o chipeados mentalmente para pensar en la forma tradicional de hacer aplicaciones que era con relative layout y constraint layout bueno afortunadamente hay un composable que se llama mira esto creo que era un composable nuevo se va a llamar test hay un composable que es el constraint layout ¿sí? y este nos va a permitir que sus hijos sí se puedan hacer ubicar en formas relativas a otros y que eso se vaya ajustando entonces te recomiendo no lo voy a dar porque es hiper mega archilargo pero como hay una cosita que es que los elementos en compose no tienen ID vieron que todos estos composables yo no definí nunca un ID a cada composable entonces ¿cómo haces para decir este va a la derecha a este otro si el otro no tiene un ID con el cual llamarlo? bueno hay una forma con constraint layout de darle un nombre a cada elemento para que se puedan establecer reglas y en forma relativas se ubiquen y dimensionen los distintos composables es cuestión de ver hay algún codelab por ahí en developers.android.com para solamente aprender el constraint layout te sugiero que lees una mirada a ese volviendo al tema la computadora pero se hizo fíjense que ahora el texto se ve más grande y la pantalla es un poco más larga bueno porque el pixel 4 que se le tiene ese form factor digamos esas proporciones es una buena forma de ir probando rápido con distintos dispositivos como se va a ver la aplicación sin tener que andar ejecutándola todo el tiempo Nexus 6P bueno en definitiva les sugiero que lo prueben es otra de las cosas copadas que se pueden hacer con preview y estas son solo las básicas hay un montón de cosas más por ejemplo yo generé dos previews distintos una para Argentina y una para Bolivia pero si se fijan en las semanas de en las 11 semanas de Android 11 Weeks of Android en el canal de YouTube de Android Developers hay un video en particular que habla de tools Compose Tools en Android Studio donde alguien del equipo de Android Studio que trabaja desarrollando Compose o sea la parte de Compose que tiene soporte en Android Studio todo esto del preview y demás explica las cosas que están trabajando y una de esas cosas es que se pueden usar VarArgs en algunas cosas de los previews para que genere más de un preview con una sola anotación entonces si queremos cambiar el listado de jugadores se podría generar un VarArgs donde puedo mandar dos o tres listas distintas de jugadores de equipos distintos y me generaría un preview por cada uno de esos parámetros por ejemplo nada hiper medio interesante bien ahora Compose Tools de Material Design bueno hay algunos y algunos ya hemos utilizado por ejemplo el Scaffold si ustedes utilizan Composeables por ejemplo déjame ver una cosa que no estoy seguro ahora pero creo que Text Text es tan Material pero pregunta algo Facundo es esos previews van a quedar ahí pero al final esos previews es código que no es el código pues de la aplicación como tal eso será que después cuando se genera se compila eso desaparece y también de pronto no sé si ya después avanzamos en cómo mirar unas buenas prácticas de separar eso y que eso no quede ahí en la activity también porque pronto puede que quede mucho código ahí o algo así es una muy buena pregunta a ver todavía no hay una guideline definitiva de cómo hacer eso no hay una recomendación de Google sobre el tema no es algo que particularmente me preocupe pero vieron que por lo general después de un tiempo Google dice ok vamos a hacer estas guías de arquitectura porque los developers nos preguntan mucho cómo organizar su código cómo separar en capas y a raíz de todo eso nació Jetpack nació LiveData LifeCycle Demodel todo eso le doy a Jetpack por el momento no hay una recomendación ahora ¿qué pasa? la onda de esto la idea es que tus composables sean reutilizables entre pantallas entonces si vos tenés dos activities donde mostrás un componente como este que es como un resumen de los resultados del equipo vos no deberías tener el composable en esta activity deberías tener este composable en otro archivo aparte que sería una función global Kotlin de todo el proyecto y cada activity lo llama cuando lo necesita de hecho no sé si lo hicimos o no a ver déjame ver la llave fíjense estos composables están por fuera de la activity la activity abre acá y se abre acá eso es todo o sea que yo todo esto lo podría sacar a otro archivo ¿sí? no es tan recomendable creo yo sacar todos los composables está bueno dejar algunos sobre todo el que dispone cómo va a estar configurada la pantalla completa pero de repente la fotito circular se utiliza en varios lugares entonces creen un composable utilizable para mostrar una foto circular y si el tamaño no fuera el mismo de las dos pantallas utilicen el modifier para que quien reutilice ese composable pueda al momento de utilizarlo definir cuál es el ancho y alto que quiere ¿sí? entonces busquen la forma de que las cosas sean utilizables para dos cosas escribir menos código por un lado que está buenísimo escribirme los códigos porque terminan siendo menos bugs que mantener y también para poder sacar y extraer de las activities los composables y hacer más livianas las pantallas en mi opinión yo haría a mí me gusta tener un preview en la activity porque a medida que cambio los composables de la activity se me refleja el preview pero cuando tengas esta situación en la cual tenés composables en distintos lugares y para editar una pantalla estás editando múltiples archivos que eso puede ser molesto te recomendaría que el preview esté en un archivo aparte donde solamente tengas previews de esa pantalla por ejemplo o algo así recuerden que en definitiva después el optimizador del código va a excluir esas cosas del APK o del bundle depende de cómo exporten la aplicación y no va a ocupar no va a pasar más megas tener más preview ni nada de eso muy interesante hay una pregunta también de Edgar ¿qué opciones me brinda Compose para manejar el Landscape? Muy buena pregunta en realidad no te da ninguna como tampoco te lo da Constraint Layout ni te lo da Relative Layout no hay una forma creo yo específica de decir hace esto cuando la pantalla esté en Landscape aunque se podría podría hacer un IF en un Composable y decir cuando sea Landscape renderizá este Composable y cuando no estés Landscape renderizá este otro Composable con lo cual si el usuario rota la pantalla al igual que pasa con el Dark Theme va a cambiar la configuración del sistema entonces la función que decide si la pantalla está Landscape o Portrait va a cambiar su resultado y automáticamente se va por la recomposición a renderizar el Composable que vos querías podría hacer eso yo la verdad no lo hice nunca pero ¿por qué digo que Composable no da soporte específico? porque en realidad no lo da lo que te da es recomposición vos podés escribir funciones que determinan cosas y si el resultado de esas funciones cambia en algún momento se recompone la pantalla y listo no es parte del framework el framework tiene la recomposición y nada más todo lo demás queda en vos de hecho las Composables son funciones normales vos podés hacer un for acá podés hacer if podés hacer un when lo que quieras por ejemplo podés decir if system. currentTimeInMillis es mayor a un número si pasó si pasó esta hora dibujá esta pantalla y si no pasó esa hora dibujá esta otra pantalla no sé por ejemplo entonces se cambiará el título dependiendo de la hora del teléfono que se yo todas esas cosas las podés hacer tranquilamente porque una composable es una función Kotlin y puede ser básicamente cualquier cosa entonces si querés cambiar el diseño de la pantalla dependiendo de si estás en Landscape o en Portrait escribí una función que te diga si el teléfono está en Landscape o Portrait y renderiza el Composable que te sirva en un ratito vamos a pasar a la siguiente pantalla que es la que muestra el listado de equipos y voy a hacer algo del estilo para que lo vean en vivo de verdad ¿hay unas preguntas? me gustaría agregar que yo justamente la primera aplicación que hice de Composable tenía que soportar Landscape y luego dice que soporte teléfono así que dos cosas sobre eso si del lado del preview como pueden ver la mayoría de devices que te dejas coger son teléfonos pero si es que quieren hacer preview de digamos modo Landscape pueden usar el devices que es Automotive Automotive 1024 ese te lo digamos te renderiza un preview que es modo Landscape por efecto así que ahí puedes probar para poder estar desplegando y lo otro es que también cuando tú quieres trabajar con Landscape o en general hacerlo todo más personalizado dependiendo del tamaño de la pantalla hay un widget que se llama perdón un Composable que se llama Width Constraints y ese Width Constraints te permite automáticamente tener acceso al ancho y al alto disponible en la pantalla entonces con eso ya puedes usar tu lógica personalizada tú dices si es que el ancho máximo es superior a esto entonces lo renderizo de esta forma y si no lo renderizo de esta otra forma entonces así también podrían manejarlo si es que necesitan soportar Landscape y hacer algo más personalizado bueno excelente aporte Bruno muchas gracias como ven de la experiencia de cada uno de los tutores del curso también salen cosas interesantes y son muy buenas sus preguntas quiero avanzar rápido acá les dejo un ejemplo el Scaffold es uno de los Composables que viene en Material Design de Material Design perdón en Composable entonces buscamos el uso de Scaffold acá ¿qué es el Scaffold? fíjense qué fácil es un Composable fíjense todos los atributos que recibe es gigante pero con un Scaffold pueden hacer lo que quieran de los diseños comunes de las aplicaciones de Android por lo general por ejemplo que tenga una Top Bar y esa Top Bar fíjense que es un Composable lo que recibe o sea pueden poner lo que quieran en la Top Bar una imagen un título solamente un texto un menú lo que se les ocurra una Bottom Bar que lo mismo es un Composable ya hay un Composable que es el Bottom Bar nativo tal cual lo conocemos pero si quieren hacer otro tipo de cosas pueden un Floating Action Bottom entonces si le quieren agregar un botón un Fab a la aplicación es muy fácil simplemente le agregan ese atributo todo el Scaffold y listo no hace falta que se vuelvan locos buscando qué tiene que contener a qué cosa no, no eso está todo en el Scaffold el Drawer Content porque ustedes pueden tener un menú lateral el famoso Drawer de Android así se le llama por lo menos en la guía de Material Design el menú lateral si su Activity si su Pantalla tiene uno con el Scaffold pueden hacer absolutamente todo eso bien tenía pensado hacer una pausa acá para preguntarse si hay dudas preguntas o algo que quieran profundizar ha habido muy buenas preguntas hasta acá entonces abro a través el micrófono para quien quiera participar ¿tienen alguna duda? algo que no haya quedado claro o alguna duda existencial esta de cómo haría tal cosa y demás sí hay unas preguntas la gente Michael dice la topera no sé qué ah el top bar el top bar tiene un ¿qué? un alto predefinido o se puede modificar ese alto bueno obviamente sí tiene un alto predefinido que es el que está acá fíjate que cuando usamos el scaffold en el atributo top bar pasamos a este composable que básicamente es un top up bar y le ponemos un title y unas actions pero si vemos cómo está hecho top up bar bien acá hay un modifier y este modifier se usa acá por lo tanto yo me imagino que este modifier puede pasarle otro alto y eso modificará el alto de la barra de la barra superior si todo ese tipo de cosas son customizables que a veces vamos a hacer la prueba rápido actions acá acá pondría coma modifier igual modifier.hate es acá está por ejemplo 200.dp a ver si funciona fijate cómo ahí está en verdad yo no tengo la respuesta a tu pregunta pero me fijé cómo está hecho el composable el top up bar entra el código dice control y clic en mi compu me fijé qué atributos recibía vi que como recibo un modifier quizás esto me sirve no estoy ni siquiera asegurando que sea así pero es como la forma normal de chequear las cosas con compose sí fíjate esta es la toolbar esta es la toolbar y fíjate cómo agrandó el ancho de la toolbar solamente porque le pasé un modifier con otro alto si no lo paso va a volver a dar el tamaño de default otra vez presten atención a esta parte y vean cómo este alto se modifica y pasa a ser el default de material design que si no me equivoco creo que son 40 dp o 72 dp es una de esas dos no me acuerdo del tamaño de default los diseñadores si se usan de memoria ahí está ¿alguna otra pregunta? no pues Alicia estaba preguntando otra vez lo de que cómo hacer responsive esas pantallas está muy preocupada por lo del constraint y bueno y cómo hacemos que eso sea responsive y todo esto bueno mira y ahí dentro lo vamos a buscar acá está seguramente algún lugar de acá habla del constraint layout ahí está hay toda una sección en en la documentación de los layouts de Jetpack Compose que te va a explicar cómo usar constraint layout dice que cuando te quedes corto con raw column y stack que son las formas de apilar y poner en filas o en columnas los elementos visuales que es lo que es todo lo que usamos para hacer estas pantallas o sea no nos volvimos luego diciendo esto va abajo de esto esto va abajo de esto esto a la derecha no no usamos raws y columns y usando el gravity correcto las cosas se fueron alineando pero si quisieras usar el constraint layout acá vas a tener ejemplos fíjate que el composable que tiene el contenido de esta pantalla a la que llamaron constraint layout content usa ese composable que es el constraint layout y acá está el modifier recibe constraint as button que es el ah es esto que está acá la referencia que crearon un composable entonces esto va a llamarse button y va a tener estas constraints básicamente el align parent top sería esto con un margen de 16 es como el dcl que crearon para Kotlin para poder escribir código Kotlin del constraint layout va a funcionar igual que el constraint layout pero la forma de escribir es distinta a mí mucho no me gusta prefiero utilizar raw column y stack porque el código termina siendo bastante más cortito pero bueno cada uno se adapta como quiere y como puede en todo caso también sepan que si quieren agregar compose a una app existente que ya utiliza layouts xml no sé si está lista todavía pero va a haber una anotación que se llama arroba android view o algo así que puesto en un composable les genera el view para que lo puedan poner con tags en el xml de su layout por lo tanto pueden usar compose meter algún composable dentro de un layout xml y al revés también pueden importar un layout hecho en xml en compose si es que justo eso no quieren que sea reactivo y no reacciona a los cambios de estado pero bueno es como otro tema y en dos horas no nos va a alcanzar todo de hecho nos quedan 40 minutos más o menos les recomiendo si les interesó justo eso lo vean acá y bachamos llegando por el slack del workshop después Juan Guillermo les puede pasar el link otra vez para que si no se unieron al slack se unan y lo podemos charlar por ahí bien ¿alguna otra pregunta? avancemos parece que ya casi terminamos pero falta ¿qué pasó Juan Guillermo ¿qué decías? no avancemos avancemos dale dale vamos que si no se nos hace de madrugada bueno hablemos de state que es el segundo tema de hoy el workshop tiene 6 módulos si no equivoco y hoy estamos viendo el segundo y tercero o tercero y cuarto no me acuerdo cuáles son los dos pero son dos módulos uno es el de composables y el de themes ya lo vimos y ahora en el tema del state perfecto ¿qué pasa con el state? bueno todo el mundo habla del estado de la aplicación los estados de la aplicación el estado de la aplicación hay que mantener consistente el estado ¿qué es el estado? ¿de qué hablamos cuando hablamos del estado de la aplicación? bueno el estado de la aplicación básicamente es cualquier variable cualquier variable inmutable mutable cualquier variable que contiene un valor el cual es importante para cómo se ve o cómo está configurada la aplicación en un momento dado ustedes sin llamarle estado están usando estados en sus aplicaciones actuales aunque no utilicen Compose por ejemplo si tienen un booleano en una activity que indica si un toggle está seleccionado o no un switch o un checkbox ese booleano que indica si está seleccionado o no es parte del estado de la aplicación porque que esté o no seleccionado va a cambiar el comportamiento y seguramente la visualización de la pantalla de alguna forma ¿sí? el tema es que en Compose en general y en todos estos frameworks reactivos de hecho react y react-native son los que le llaman directamente state a los datos que guardan un composable para ellos un composable digamos un componente en react ellos le llaman directamente state pero nosotros no le llamamos state a eso para nosotros state es cualquier variable y dentro de un composable puede haber variables ¿no? lo que pasa es que bueno hay ciertas particularidades porque si pones una variable y se llama la recomposition de esa función donde creas una variable la variable se puede estar reseteando bueno pasan un montón de cosas pero en Android si están trabajando por ejemplo con ViewModels y la VData que es lo que se recomendaba hasta el día de hoy mañana no sé qué va a pasar pero hasta el día de hoy estaba recondada ese tipo de arquitecturas en VVM Model VueVueModel ya están modelando el estado de la aplicación y es básicamente los datos que almacena un ViewModel sobre la pantalla ahora Jetpack Compose propone un modelo y unas ciertas reglas para gestionar ese estado de la aplicación la primera regla es que el flujo de datos debe ser unidireccional ¿a qué me refiero? a que los datos no van y vienen vos no le pasás un atributo a una composable y esa composable lo modifica no las composables reciben atributos y tienen que ser solamente los que necesitan para mostrarse pero nunca los modifican recuerden la clase primera en la que Juan Guillermo decía cuidado con los side effects al cambiar una variable como todos sus composables observan parámetros y si uno de esos parámetros cambian si ustedes hacen que sus composables dependan de atributos de una activity eso es un antipatrón es un smell ¿por qué? porque al depender de algo que no es un parámetro de la función es algo más global a un nivel mucho más global por ejemplo un atributo un property de la activity ustedes están dando acceso a que cualquier otro composable pueda cambiar el valor de ese atributo en algún momento y si otro composable lo cambia va a forzar la recomposición de todos los composables que dependían de ese entonces hay un side effect ahí que debían evitar se dice que el flujo de datos es unidireccional y que es top down es decir hay dos reglas ahí que los composables reciban los objetos que renderizan y nada más y lo segundo es que al ocurrir un evento el composable no modifique el estado directamente notifique al composable que lo llamó a él para decirle ocurrió este evento es decir los composables no manejan sus propios eventos vamos a verlo ahora un ratito en acción estos dos conceptos perdón me agarró la tos esto beneficia al patrón que es en realidad al principio de diseño del software que es la fuente única de la verdad single source of truth de otra forma ustedes tendrían más de un lugar en el cual se almacena el estado de la aplicación y si están almacenando el estado por duplicado bueno eso puede llevar a inconsistencias por ejemplo puede haber una parte de la pantalla ya que esté renderizada como si el estado fuera A y el estado en realidad está en otra instancia en el estadio B por ejemplo entonces tienen que tener un único lugar donde guarden el estado y no cualquier composable tiene que poder modificarlo solamente el composable digamos padre por decirlo de una forma el que no depende de ese estado sino que hace que otros dependan de él lo vamos a ver en vivo pero para que tengan en cuenta que todo esto de los side effects que decía Juan Guillermo es delicado en verdad pero si siguen estas reglas que son muy sencillas no les va a pasar no les va a pasar entonces si tienen estas reglas van a ser más fáciles de probar los composables porque no va a haber casos extraños en el cual un composable hizo que cambien todos los demás el encapsulamiento del estado va a ser el correcto es decir no todos los composables van a saber dónde están todos los estados y solamente van a saber dónde están los estados que les interesa modificar lo cual va a estar bueno y eso va a favorecer a que no haya inconsistencias en la visualización de las pantallas esto ya de alguna forma lo están haciendo con view models y live data cuando tienen observan un live data y cuando ese live data cambia actualizan 5 views es más o menos lo que están haciendo lo que pasa es que ustedes se pueden estar olvidando actualizar un view es el problema que tiene el modelo imperativo en el modelo declarativo que es el de compose ustedes no tienen que decir actualizar estas views ustedes cuando declararon esos composables les indicaron que dependen de ciertos estados que son los parámetros entonces vamos a ver un ejemplo de una implementación de una pantalla con view model y live data y cómo una activity con composables se actualiza a medida que ese live data cambia entonces vamos a cambiar como se dice rotundamente de contexto en el desarrollo voy a cerrar todos los archivos que tengo abiertos y voy a ir al android manifest para empezar si se fijan hay otra activity en el proyecto que tiene esta tiene el intent filter que es el detail team activity pero hay otra activity que se llama teams activity la activity de los equipos voy a hacer la que sea la inicial y voy a abrir su código muy bien tengo algunos composables ya listos ahora los vamos a empezar a usar y vamos a ver qué hacen pero para que se hagan la idea esta es la activity que va a listar todos los equipos de las eliminatorias sudamericanas y cuando cliquemos uno podamos ir a ver el detalle de ese equipo básicamente es un master detail una operación estilo master detail bien entonces ¿qué vamos a usar en la teams activity? vamos a usar un view model vamos a usar MVVM el patrón que todos deberían más o menos haber visto en algún momento si están en el mundillo de Android entonces yo ya creé el teams view model es muy sencillo y se los explico no va a hacer falta ni que lo modifiquen hay una select class dentro del teams view model que es un view model hecho y derecho de Android sin nada particular y esta select class define dos estados posibles cargando loading que es un object y ready que es una data class que indica cuando el contenido está listo ese es el típico caso en el que mandan a descargar algo de una API entonces la persona a veces está cargando y a veces está lista para usarse bien podría haber un tercer caso de error y demás pero digamos que la pantalla debería reaccionar a esto al que el estado puede hacer login already y este teams que está acá esta variable inmutable es pública es un live data que contiene un objeto de este tipo del tipo state yo lo llame state puede llamarse screen state loading state o como quieran llamarle es un nombre de una select class propia bien ahora fíjense con esta función live data que hace una lambda lo que puedo hacer esto propio de live data no sea mucho problema es primero emitir el valor loading y luego inmediatamente después emitir ready y pasarle como listado de equipos lo que me devuelva el repositorio pero yo acá le hice una trampita repository.getteams es una suspend function por lo tanto esto se lanza en una corrutina que tiene un delay y después devuelve esta lista hardcodeada de equipos que está acá Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia y acá está el delay 3000 milisegundos por lo tanto cuando alguien quiere acceder a este live data por primera vez lo que termina siendo esta función es emitir loading esperar 3 segundos y emitir ready con el listado de esos equipos completo entonces ¿cómo hago y acá viene el problema existencial de todo el mundo cuando empiezo a usar live data ¿cómo hago para obtener el view model en la activity y hacer que mis composables dependan del valor del view model quiero hacer que la app sea reactiva que cuando está cargando diga que está cargando y cuando anda que muestre los equipos bueno es parecido a lo que decían antes ¿cómo hago un if para hacer que si la pantalla está landscape se muestra un composable y si está portrait muestre otro parecido es bueno esto es Kotlin para empezar entonces dentro de setContent va una composable y yo puedo hacer lo que quiera de código Kotlin en esa composable lo primero que quiero hacer es obtener el view model ¿cómo se obtiene el view model? bueno la misma forma que se obtienen todos los view models en Android no hay nada loco ahí yo tengo una función view models que recibe el tipo Teams view model bien y le solicito su valor y ahí está esta establecida inmutable view model tiene el Teams view model y la librería entre lifecycle y view model se encargan de darme la instancia correspondiente bien entonces yo al view model ahora le puedo pedir su property pública que está acá que es los equipos que es el live data muy interesante y a ese live data le puedo decir observe as state cuando yo puedo en vez de hacer observe forever o observe y dar un live cycle como decíamos antes para observar los live datas puedo hacer observe as state y esto duele un state que es una clase de Kotlin bien y ahora con este state pueden saber en qué estado está la pantalla entonces yo puedo hacer un if en este caso voy a hacer un when porque me gusta más cuando uso sile de clases hacer un when y puedo hacer when state.value fíjense me está dando un objeto que es del tipo Teams view model punto state Teams view model punto state de este subtipo o sea me está dando o loading o ready uno de esos dos esto me lo voy a asignar cuando tenga ese valor si ese valor es cargando voy a hacer algo y si ese valor es el otro sería el ready voy a hacer otra cosa bueno qué voy a hacer cuando esté cargando voy a gastar un texto y cuando esté listo voy a mostrar este compuesto que ya tengo listo acá que es el Teams Activity UI que recibe partidos jugados recibe partidos totales bueno recibe los equipos que está en currentstate.teams recuerden acá no acá que cuando state es del tipo ready tiene un atributo que se llama Teams y es el listado y un modificador que no lo voy a pasar por ahora entonces ahora fíjense o paso loading data o paso Teams y esto depende de lo que haya en ese live data entonces vamos a ejecutar la app ok creo que no se llegó a ver se ve que la pantalla es otra ahora dice equipos y no cargo nada todavía y ahí dice eliminatorios americanas no el nombre de un equipo vamos a cerrarla y volver a abrirla a ver si la computadora fue más rápida que la vista simplemente acá esta es nuestra app loading data ahí está el texto y luego tres segundos carga la pantalla yo nunca hice visible ese texto invisible el contenido y después invisible el texto y visible el contenido yo simplemente hice un if no leo un when que dependiendo del estado o renderiza este o renderiza este otro nunca renderiza los dos porque state no es nunca las dos cosas al mismo tiempo o bien es loading o bien es ready ¿se entiende? ahí está la magia de la composition cuando cambia el estado de la aplicación los composables que dependen de ese estado se vuelven a ejecutar ok ahora esto podría ser mucho más lindo en vez de un text esto investíenlo o vayan descubriendo ustedes los distintos composables pueden usar circular progress indicator de esta forma en vez de tener un textito que dice cargando van a tener un progress bar de material design dando vueltas en la pantalla veanlo funcionando para que me crean ahí está y utilizando los modifiers lo podrían centrar en la pantalla y demás ¿se entiende? bien entonces así es como se puede crear un estado observable a partir de un live data que es algo que ustedes ya quizás quizás ya tienen en sus aplicaciones y es la forma en la que compose calza perfecto en algo que ustedes ya tienen hecho si están usando view models el patrón en BBM no va a cambiar va a ser el mismo lo único que estamos cambiando es la forma de construir la UI en vez de andar haciendo set visibility digamos en cada uno de estos casos le decimos che en este caso pone este composable y en este otro caso pone este y este otro ya está el sistema mismo por la propiedad de recomposición que tiene se va a encargar de ocultar uno y mostrar el otro de forma eficiente bien esto con respecto a observe a state ah ojo esto está hecho con live data hay una forma muy similar de hacer lo mismo con flow si en vez de estar usando live data están haciendo flow de hecho creo que podrían hacer si tienen un flow podrían hacer punto haz live data y después hacerle observe a state pero seguro también hay una extension function para observar un flow como si fuera un estado esto es porque el state que retorna es propio de compose me parece que es collect as state pero bueno es lo mismo digo estén usando uno o el otro live data o flow hay una forma de obtener el state de compose el compatible con shape para compose para poder lograr eso resolvamos esta parte de la team activity UI porque acá deberían estar los equipos y no están entonces la team activity UI está usando el theme pone un surface pone el contenido en el contenido tiene el scaffold que tiene la top up bar perfecto y en el contenido tiene este composable este composable tiene el header que es este de acá un divider que es esta línea el detail matches que es esta parte de acá otro divider que es la siguiente línea el string equipos bien fíjense cómo lo centró horizontalmente esto si quisieran hacer con el progres lo mismo lo hacen de esta forma y acá está un composable que se llama teams y acá me dejé yo mi anotación del todo bien qué pasa con los teams les podría hacer la pregunta a ustedes qué pasa en android o en arquitectura de apps mobile en general importa la plataforma cuando tienen que renderizar un listado dinámico de objetos visuales en la pantalla bueno de alguna forma tienen que utilizar el patrón de reciclado de los elementos visuales el recycler view sería si estuvieran en el mundo android convencional usando recycler view y xml cuál es el equivalente al recycler view en compose bueno se llama lazy porque lo va a hacer de forma vaga a medida que lo requiera para no ocupar toda la memoria del teléfono lazy column sería el vertical lazy row el horizontal como queremos poner los equipos uno bajo el otro es lazy column lazy column for y lo copado es que lazy column for recibe ya los ítems y los ítems es un listado ¿dónde está el listado? acá es este parámetro por lo tanto si el listado de equipos cambia porque alguien modifica select data se va a recomponer la pantalla y se va a actualizar este lazy column entonces por cada uno de estos ítems lo que yo voy a hacer es voy a poner un nombre a eso por cada uno de esos ítems voy a crear lo que tengo acá abajo team item que tengo vamos a comentarlos y me va a faltar pasar el modifier que ocupe fill max width para que ocupe todo el ancho y acá el error es que me olvidé anotar con composables algo que es un composable y esto es item nos asusten todavía está buildeando ah bueno ahora se van a dar cuenta que programas pueden tener ahí están los equipos argentina bolivia brasil chile porque esto va a suponer en el preview yo en el preview puse show background true y estoy pasando la pantalla completa no la parte del progres yo voy a crear un preview distinto si quiero ver y ese es el problema que podían tener que se les ocurra es che no estoy viendo el estado de la pantalla cuando está encargando bueno lo que tenés que hacer es generarte otro preview porque este es el preview de esta parte tenés que generarte un preview que te renderice esto y esta sería tu manera de testear los dos estados posibles esto en android no se podía hacer ¿por qué? porque cuando vos tenías una pantalla que dependía de un request el preview de esa pantalla te mostraba la pantalla como se iba a cargar tenías que hacer uso del atributo tools para ir customizando qué querías que se vea en el preview qué querías que se vea en la pantalla bueno tenías un temita ahí acá definís los previews que querés y podés ver todos estos al mismo tiempo no hace falta que andes modificando el xml para que se muestre una cosa o la otra ah acá está sorry lo que les decía show background ahí está el circular por los barpas está vacío ahí está es el violetito que está ahí de hecho Bruno no sé si te acordás pero creo que hay un atributo para que el preview sea animado ¿no? ¿es este? sí justamente esa es la vista interactiva a ver mientras va cargando aprovecho para hacer dos preguntas una Alicia que me pregunta cómo indicas si es que me imagino que el listado es horizontal o vertical si el listado es horizontal perdón es vertical como el que hice yo ahora vas a usar lazy column for lazy column porque justamente al ser vertical todo va encolumnado y si fuera horizontal haces lazy row fila son dos composables distintos así como está column y star row también está lazy column for y lazy row for perfecto y la otra pregunta es de Karina que nos dice que recién está comenzando a usar Jetpack y pregunta si es que Compose viene a reemplazar el XML de cada activity en verdad sí a futuro lo que está planteado en una primera etapa es que puedan convivir ¿no? entonces va a haber formas de compatibilizar tener algunas cosas en XML y otras con Compose ¿sabes? ahí mientras ya vemos que ya está cargando interactivamente la animación del preview este lo paren desde acá y vuelven a la vista normal en principio van a convivir ambas soluciones pero la idea es que no sé si vayas migrando de una cosa a la otra pero por lo menos que lo nuevo lo empieces a hacer con Compose agro paréntesis cuando Compose esté hecho nosotros decidimos hacer un workshop de Jetpack Compose por todo el hype y todo el entusiasmo que hay detrás de este desarrollo pero en verdad es un alfa de hecho hay muchas cosas que andan lentas en Android Studio quizás se cuelgan quizás el error no es tan claro pero estamos poniendo la alfa 8 si no me equivoco es muy probable que ya salga la 10 porque creo que la 9 ya salió ¿no? algo así pero no se preocupen ni siquiera está en beta cuando esté en beta quizás pueden pensar en usarlo en el trabajo es algo que sea muy kamikaze como Bruno que Bruno si se pone a trabajar realmente con cosas están en alfa pero no no está recomendado que lo usen ahora la idea es que cuando pasamos de Java a Kotlin que no nos pusimos a migrar como locos todo lo que teníamos sino que hubo interoperabilidad y pudimos migrar on demand digamos acá la misma movida todo lo nuevo lo iríamos haciendo con Jetpack Compose y lo viejo lo mantendríamos incluso si hay que ampliarlo se trabaja en XML sin problema con vistas de futuro algún día migrarlo o no que quede por siempre hecho de la forma convencional bien volvemos a la diapo bueno dejo tres links en las referencias los primeros dos son claramente de la documentación oficial aunque algunas cosas de las que estuvimos haciendo tienen que ver más con mi experiencia trabajando con vos y con la de Bruno y Juan Guillermo que tiraron unos muy buenos tips ahí de cosas que se pueden hacer o cosas que suelen fallar pero además les dejo este artículo de Joey Birch que es miembro del programa de los Google Developer Experts de Android donde explica más en detalle como todos los atributos que había por lo menos cuando él escribió este artículo porque después se fueron agregando cosas todos los atributos posibles para usar en la anotación de preview y cómo pueden organizar sus previews para no tener que andar ejecutando la aplicación tan seguido y perder tiempo esperando que grade el build del proyecto así que aprovechen y peguen una mirada de hecho es en su mismo blog Joey tiene un montón más de artículos sobre Compose de hecho tiene una serie de artículos donde por artículo explica un Compose a ver a la vez lo cual está bastante bueno para ir descubriéndolos y eso es todo por hoy no quise meter más temas ahora hoy mismo ¿por qué? porque la clase siguiente Bruno nos va a estar hablando de navegación es decir él va a estar conectando nuestra actividad del listado con la actividad del detalle pasándole el objeto del equipo que querés que se vea realmente su detalle por una parte y por la otra va a haber temas de animaciones hay una forma más de modelar estados que es que puede llegarles a pasar que quieran que su Composable guarde un estado entonces Bruno va a necesitar eso para mostrar cómo hacer animaciones porque la animación tiene que tener un estado mínimo que es en qué momento de animación se encuentra el Composable si tiene algo que gira quieren que la recomposición no recetee la animación sino que siga fluida y que no modifique el progreso de la animación entonces para eso va a explicar una función nueva el Remember pero por ahora esto es todo lo que tenemos por hoy me faltó algo muy importante muy muy importante que ahora que lo veo acá yo les dije top down los Composables reciben los objetos que renderizan y eso creo no lo dije particularmente pero está claro el Info Team Item recibe un Team nada más no depende de otra cosa que no sea el equipo y el Team Item depende del Team no depende de otra cosa que no sea el equipo ahora Teams depende del listado fíjense que no está pasando a Team Item no le pasa el listado completo de equipos y el índice donde se encuentra el equipo que querés renderizar no, ¿por qué? porque al Team Item no le interesa saber cuáles son los otros equipos solo le interesa cambiar si cambia el equipo que se quiere renderizar en ese momento eso es top down cada Composable recibe el parámetro que requiere y nada más ahora me faltó el otro me faltó el bottom up ¿qué pasa con los eventos? entonces vamos a hacerlo rapidito a ver si llegamos acá lo tengo listo el Team Item que es cada uno de estos que están acá y estas tarjetas que están acá tiene en la fila un modifier que lo hace clickeable entonces cada uno de estas fitas que están acá son clickeables se pueden clickear pasa que bueno tengo una lambda vacía acá entonces esta lambda se va a ejecutar cuando el ítem se cliquee ahora supongan que quiero mostrar un quiero loguear algo en la consola cuando se cliquee el ítem a futuro vamos a lanzar un intent o hacer la forma de navegar correspondiente para que se carguen los composables del activity siguiente pero ¿cómo hago para hacer algo acá? ¿es correcto que yo implemente acá mismo qué va a pasar cuando se cliquee el ítem? no no es correcto porque yo tengo que hacer las formas del estilo bottom up es decir el evento tiene que delegarse a quien está usando este composable de esta forma si yo en esta pantalla el ítem lo uso para que cuando se cliquee se lance un toast listo le paso el callback que lanza el toast si quiero reutilizar en otra pantalla y quiero que cuando se cliquee se seleccione ese equipo como por default le paso un listener distinto es decir el listener pasa a ser parámetro del composable para poder utilizar esa misma representación gráfica con distintos click listeners a lo largo del app entonces aparte del team lo que va a decir como parámetro este composable es una callback o una lambda o un event listener como quieran llamarla de la variable que va a ser una lambda va a ser yo le voy a dar el equipo que se cliqueó y esa función bueno a mi no me va a dar su resultado así que voy a usar unit en este caso en esta callback que está acá simplemente voy a invocar ese parámetro esta es la forma en Kotlin de recibir una lambda está re loca la parte derecha de la pantalla es porque estoy en el build este vamos a desactivar esta en team item ¿verdad? callback que es este parámetro que haré acá cuando sea click en el row en la fila completa del item debe hacer invoke y debe pasar el equipo sobre el cual se cliqueó que es el equipo que el item está renderizando ¿bien? entonces ahora lo que no me va a compilar es que el lazy column aparte de crear un team item por cada elemento de la lista tiene que darle la callback como es el último parámetro voy a aprovechar de esta locura que tiene Kotlin que son los trelin lambdas no hace falta que ponga callback igual o object dos puntos lo que sea no hace falta simplemente lo paso al final incluso fuera de paréntesis y acá hago log si lo quiero bloquear en la consola .11e para hacer en rojo item cliqueado y el mensaje va a ser equipo cliqueado dos puntos y el nombre del equipo bueno ahora sí para probar esto voy a necesitar ejecutar la app porque los click listeners no se ejecutan en el preview el preview solamente para ver cómo se ve la aplicación entonces nos armamos de paciencia fíjense que lo que hice antes fue desactivar este check de acá que dice build on save para que no se rebuilde el proyecto a veces que cambiaba algo porque me estaba volviendo loco y en verdad no quería ver cómo se veía bueno acá está la pantalla cargar los equipos yo cliqueo en argentina una vez en Bolivia dos veces y si ahora busco aquí locat acá voy a filtrar por error este es el motivo por el cual le puse error para verlo más rápido ¿cómo es que le llamé? y te he empleado qué raro estoy viendo el dispositivo correcto sí la app correcta sí vamos a limpiar ahí está y te he empleado Bolivia Brasil Argentina tiene un pequeño delay la consola entre la moneda y la consola y un pequeño delay pero ahí están los mensajes se está ejecutando la lambda que el lazy column le está pasando al team item pero detengámosnos en por qué se hacen las cosas así si el team item definiera dentro suyo qué va a pasar cuando se clique el equipo entonces ese elemento ya no sería tan reutilizable porque solamente serviría en todas las pantallas en las que quiero hacer lo mismo con ese elemento gráfico ¿me explico? es como cuando usamos XML le ponemos un método onclick o un onclick a cada view si el view tuviera su propio onclick listener no sería tan reutilizable porque tendría que usarlo siempre bajo el mismo caso de uso de esta forma hago algo similar el composador no define su propio comportamiento sino que delega su comportamiento en quien intenta utilizarlo incluirlo en quien intenta componer su pantalla con ese composador eso era lo último ahora sí ahora tiene más sentido me quedaron solo nueve minutos y claramente no era tiempo suficiente para ver más temas hemos visto muchas cosas hoy hagamos un pequeño repaso bueno empezamos con un repaso sobre qué son los composadores cómo se usan y qué restricciones tienen eso está en la clase 1 pero también lo vimos hoy hablamos un poco de las características de los modifiers que no habían estado tan explícitas en la primera clase Juan Guillermo las explicó pero no lo dijo tan tajantemente y yo quería recalcarlo vimos cómo se manejan el theme los colores y las tipografías en una app con Compose algunas formas alternativas y customizaciones que pueden hacer sobre los previews y luego por último el tema de la state cómo hacer que la aplicación sea reactiva a un cambio de estado de por ejemplo un live data de un bimodel que cambia estado porque algo pasó en el sistema y quieren refrescar su pantalla vieron que no está cambiando la visibilidad sino que como los composadores dependen de ese estado de esa variable que cambió automáticamente la recomposición hace su magia de hecho jugamos bastante con eso hoy con el tema del light y el dark theme ahora sí esto es todo preguntas a ver hay un par de preguntas más Alicia justo nos preguntaba acerca si es que los composables de afuera tienen que recibir todos los callbacks bueno los composables tienen que recibir todos los callbacks de afuera sí la recomendación es que sí para que vos sigas este patrón de bottom up para los eventos un composable no se hace cargo de los eventos que se generan sobre él sino que los delega en quien lo está incluyendo porque esa es la forma de hacerlo más reutilizable esa es como la ley general si vos no haces eso yo te cambio la pregunta suponete que vos al cliquear un botón quisieras que se modifique un texto que está en otro composable entonces tenés un composable que es el botón y otro composable que es el texto que va a cambiar cuando ese botón se cliquee ¿cómo hace el composable del botón para saber qué valor tiene que cambiar y que eso termine cambiando el texto? la única forma de hacer eso sería que ese composable tenga de alguna forma acceso al estado que el otro composable está utilizando entonces estarías rompiendo las reglas de tener una única fuente de verdad porque si el composable del botón sabe cómo modificar el estado de otro composable entonces no hay una única fuente de verdad el único que debería tener acceso a los variables ya casi ya casi se acaba esto de verdad la única forma que tendrías el único composable necesario con la necesidad digamos de saber cuál es el estado de los composables de los otros es el padre digamos de la pantalla completa entonces si vos ves que un composable está cambiando una variable global para actualizar a otros eso está mal rompe con la regla y nada sería difícil de testear tendrías un problema de encapsulamiento se podría quedar en un estado inconsistente de la pantalla y demás ¿había otra pregunta más Bruno? Sí bueno Alicia nos sigue preguntando ¿cómo obtendrías el contexto? Muy buena pregunta muy buena pregunta Juan Guillermo lo hizo durante la primera clase pero corregime Bruno si vos quisieras usar el contexto acá hay algo que llaman Ambient no Context Ambient acá está ¿verdad? fíjate es una variable que no sé por qué le ponen con mayúscula pero es una variable que es básicamente un contexto es tiene es una forma de inyectar el contexto en todos los composables ¿no? entonces current acá adentro este es el contexto acá podés hacer por ejemplo no sé package name o get resources punto no sé get color igual hay una función que encapsula esto pero todos los métodos que el context general de Android tiene se accede así haciendo context ambient punto current esto está bueno esto lo hicieron para poder inyectar y que cualquier composable no tenga que recibir como parámetro el contexto muy probablemente todos los composables quieran hacer algo respecto al contexto de la pantalla en el que están entonces crearon los ambientes como una forma de inyectar estas variables que son como de uso global en todos ¿qué otros ambientes conoces Bruno aparte del contexto? a ver me parece que hay contexto para el alfa hay contexto para la configuración y de hecho tú puedes crear todos los ambientes personalizados que desees así que si es que en algún momento se van a extender no sé si quieren crear un contexto para el device size o algo por el estilo que era que preguntaban también se podría hacer o por ejemplo si tenés un repositorio que es de uso global y querés que todos tus composables puedan acceder a ese repositorio bueno es un caso medio raro de uso pero si quisieras hacerlo podrías crear un ambient que provee una instancia al repositorio por ejemplo que de hecho es como funciona coin para compose claro perfecto y bueno una pregunta más bueno también de Alicia es que y me parece que lo contestaste antes casi al principio de la charla es ¿qué pasa si le quieres aplicar un formato al texto? ¿un formato de qué tipo? ¿formato de colores? ¿formato de tipografía? ese tipo de cosas bueno hay una forma activity en la detail team activity ¿familiera? no style estoy viendo cualquier cosa detail team ahí está style hay un adjunto style en los text en los cuales vos accedes directamente a uno de los estilos a uno de los textiles que están dentro de tu objeto typography dentro de tu theme entonces cuando vos generaste tu theme sería en theme punto kt están tus typographies acá y vos acá podés cambiar por ejemplo si body1 querés que sea en vez de normal sea bold y querés que toda tu aplicación esté en bold y sea así horrible bueno podés hacerlo ahí directamente o querés cambiar el texto el tamaño de todos los textos de la app cambias en cada text type que quieras directamente acá y eso se aplica en tu theme perfecto así es así puedes más o menos ir dando un poco de tus textos y bien la última pregunta de Alicia es ¿en qué caso sería mejor usar una interfase? ¿qué opinas sobre eso? ¿cómo una interfase? ¿en qué caso? no entendí la pregunta Alicia si estás ahí te podés desmutear y me podés hablar te invitamos a que lo hagas Pacu ¿cómo vas? hola bien bueno mi pregunta bueno creo que la anterior se refería digamos al tema digamos hay veces uno usa esa cosa como los spanables para un solo elemento de la vista por ejemplo un texto que pueda tener una parte de un color y otra parte de otra cosa con esto todavía no me queda tan claro todavía no tengo el chip de acá y la otra cosa es que hay veces digamos cuando uno tiene tiene el tema de de espérate de de espérate de de las de digamos cuando uno está formateando digamos uno casi siempre le dice desde el resource y pasa los atributos que son las variables y la otra cosa es que por ejemplo tú me dices pasarme un callback pero por ejemplo si el composable que 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 es como el papá por así decirlo tiene muchos elementos de de la vista que van a estar respondiendo a eventos cierto entonces pues sería muy feo tener un composable con mil atributos entonces no sé si sea mejor tener una interfaz con lambda functions y pues pasarle toda la interfaz cierto al composable papá y pues que cada uno de de los hijos según la jerarquía en la que corresponda ejecutaran la función de esa interfaz ¿te entendí? ahora sí te entendí gracias viste que no era tan fácil la pregunta era como larga y valía la pena que te unas a la conversación hago preguntas un poco largas y me he enredado también haciendo las preguntas no suelen ser muy interesantes gracias por participar bueno mirá es muy interesante la pregunta porque en definitiva me estás preguntando algo sobre diseño de software no sobre Compose en particular así que muy buena pregunta la solución que vos proponés de usar una interfaz está buena es verdad está buena porque de esa forma dependés de la interfaz y queda mucho más claro qué callback va en qué lugar pero la otra forma que me parece que es la a la que Compose trata de llevarte indirectamente es a que vos no tengas un gran composable padre o composable papá como decís vos de toda la pantalla sino que sí haya uno que claramente va a ser el padre y que va a ser el que SetContent llame en principio pero que ese esté dividido en composables más chicos es decir que vos puedas hacer como Compose lo indican su nombre composición de composables más chicos y no termines en un único composable muy grande con muchas callbacks es decir seguramente seguramente no todas las partes dependan del mismo estado ¿no? el único motivo por el cual siete composables deben estar dentro del mismo composable es que los siete dependen del mismo estado exactamente del mismo estado entonces si eso te pasa bueno tenés un smell quizás esos composables podrían no estar tan divididos podrían estar en menos porque si todos dependen de lo mismo da igual o bien podrías dividir tu composable padre en más partes y que uno le pase el estado a esos dos y esos dos lo vayan delegando como si fuera un árbol y se vaya abriendo de esa forma la arquitectura de tu app yo iría más por ese lado de ver cómo dividir la pantalla en composables más chicos para no tener un único composable lleno de callbacks y que eso sí sería engorroso la verdad que sería un smell ahora con respecto a toda pregunta de cómo usar parámetros en un string cuando lo tienes como recursos tenés dos formas hay una forma que es usar string resources string resources algo así que está acá esta función lee un string que realmente es un string rest o sea pones r.string y lo lees y seguramente hay una forma de pasar los parámetros en caso de que tenga parámetros este string acá la desconozco y la otra era cómo hacer como pasarle tipo como los spanables la verdad esa respuesta no la tengo ahora pero me comprometo a hoy porque son las 12 de la noche del viernes buscártelo y te contesto por Twitter ¿te parece? Chacalamos por ahí siempre igual lo sigo a todos gracias vale genial puedo ir adelantando un poco porque justo hace un par de semanas estuve en un stream con nuestro amigo Armando Picon de Compose y surgió el mismo tema y sí efectivamente hay un builder de Spanable que te permite pasarle fragmentos y a cada fragmento asignarle un color así que busca Spanable Builder o algo por el estilo y es súper sencillo pasárselo a tu componente porque si es que aquí usan el componente text van a ver que tiene dos constructores uno que recibe un text como string pero al mismo tiempo hay otro en realidad no es un constructor es un overload porque no son clases pero hay otro overload que recibe un annotated string así que ese annotated string es el que ustedes pueden utilizar tengo una última pregunta lo que pasa es que yo estuve viendo una charla de Lucas Nobile sobre sobre los merger adapters y me parecía muy similar a lo que por ejemplo hoy hiciste con con la con con la lista general de 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 los teams ¿sí? porque en una parte tienes como un encabezado en otra parte y cada y cada elemento que Lucas usaba como un adapter para la sección acá es un compost no es exactamente lo mismo porque fíjate que si vos ves la publicación lo único que está dentro del listado es el lazy column que pusimos ¿no? estos no son ítems dentro de ese listado entonces la parte de scroller de la pantalla por ahora es solamente esta lo que me parece lo que yo decía es que digamos por ejemplo digamos así como Lucas lo expuso en la charla de él por ejemplo el elemento de un encabezado era un un adapter pues de un solo elemento suena redundante pero era para poderlo reutilizar y entonces en el orden en que iban metiendo los adaptadores al merger adapter era que iban apareciendo así como en tu en tu en tu en tu lazy column ¿sí? exacto sí conozco cómo funciona merge adapter la idea es sí es una forma fácil de tener ítems de distinto tipo dentro de un RecyclerView no es justamente para agarrar agregar un encabezado merge adapter está más pensado para tener distintos listados justamente secuencialmente dentro de una lista si lo que vos querés tener es tipos o separadores y demás debería ser otra cosa y quizás podrías saberlo por ejemplo haciendo una comparación entre el elemento actual y el siguiente al momento de llamar a cada uno de los ítems dentro del lazy column para saber por ejemplo no sé si cambió la primer la inicial la primera letra del equipo o algo así pero no hay un equivalente a merge adapter que yo sepa por ahora en Compose de hecho es bastante nuevo en Android en la forma convencional ¿no? así que no no conozco el Compose que hace eso pero lo mismo lo voy a buscar y mañana temprano te escribo si lo encuentro y te aviso no te preocupes gracias qué pena la intensidad no por favor creo que las preguntas y la participación es lo que hace mejor al workshop y lo que le da mucho más nada sumptuosidad mucho más potencia al aprendizaje así que gracias y bueno gente son las 0005 nos hemos pasado 5 minutos otra vez si hay más preguntas pueden hacerlas ahora y si no nos vamos hablando por el Slack también vale muchas gracias chicos que tengan buena noche descanse buenas noches igualmente ustedes son mis propios superhéroes no lo olviden muchas gracias muchas gracias Facundo no por favor un gustazo hasta luego muchas gracias Bruno también por ayudarnos con las preguntas no más bien gracias a ustedes por darnos un poco de su tiempo y atender a la charla solo invitarlos a la próxima semana tenemos la última sesión el martes vamos a estar a la misma hora en el mismo link de Zoom así que en esta sesión vamos a estar viendo un poco de animaciones y un poco de cómo hacer una agregación con Compose perfecto bueno buenas noches muchas gracias chicos chao chao cuídense chao 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 Gracias.